qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el real estelic versus el alaguelense de costa rica en un partido muy importante ya que será la final de la copa centroamericana y estos dos equipos querrán llevársela por su parte tenemos a un alaguelense que viene de vencer en su liga un buen resultado por lo tanto tenemos un real estelic que sigue con paso firme en su liga ganando cada partido pero eso no es todo ya que cuentamos que este equipo del real estelic es muy fuerte por lo que se habla de que este equipo ha sido la sorpresa de este torneo ya que un equipo nicaragüense está haciendo un buen papel en este torneo si hablamos del alaguelense que es un equipo muy grande en costa rica por lo tanto tenemos que hablar de lo que está haciendo este año ya que clasificado invicto a la final y eso no es nada fácil ya que ambos equipos se jugaron unas semifinales muy complicadas si hablamos de el real estelic que siempre mantuvo un buen ritmo de juego en todos los partidos y por otro lado tenemos que hablar de un alaguelense que no perdió ningún partido y ese es muy importante para llegar donde están y vamos a ver qué pasa en este gran partido que se jugará en el real estelic primero bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por y es bien y estar plus bueno hasta que ha sido el vídeo espero que le guste y suscriban se activan la campanita de la y sería hasta un próximo vídeo